bonito lo que le sigue, el simple hecho de yo imaginarme que eso sucedería, ay, que sucedería con este país, y con Guatemala, o con Estados Unidos, se me hace de locos. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, uno de los meses favoritos de su servidor, septiembre, celebramos la independencia de México, y no solo de México, también desde Guatemala hasta Costa Rica. Se celebra un año más de independencia, y me da muchísimo orgullo, muchísima felicidad, de verdad, tener esto en común con mis amigos ticos, y es que también una de las tradiciones que me encanta es la quema de la antorcha, esta antorcha que va desde Guatemala hasta Costa Rica, que es sostenida por las manos de los estudiantes, del futuro de estos países. Y bueno, en este país también, verdad, festejamos, celebramos, mejor dicho, un año más de la independencia, el Zócalo Capitalino, ahorita se ve magnífico. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver el Zócalo de la Ciudad de México en estas fechas, es magnífico. La verdad que sí, es un show imperdible. De verdad, es una de las fechas más recomendables para venir a este país, que la invitación, pues todos ustedes la tienen abierta, evidentemente. A mí me encantaría recibirlos por acá. Adicional a la antorcha, al grito de dolores en México, en Costa Rica, 13 de septiembre de cada año, se realiza lo que es el intercambio de banderas. Es una tradición más, que no tiene mucho que ver con el tema de la independencia, o nada, mejor dicho. Esto es con Panamá, específicamente. Es para refrendar la hermandad, la amistad. No, no es amistad, deshermandad. De estos dos pueblos, que se quieren mucho y me consta, yo lo veo. Lo veo ahí en mis videos. Los panameños quieren mucho a los ticos, viceversa. Los ticos aman también de igual manera a los panameños. Entonces, me llama mucho la atención dos cosas. La primera es escuchar de esta tradición y la segunda es que ya tengo tres años haciendo videos para estos dos países y no conocía de esta tradición. Sin lugar a dudas, diario aprendemos algo. Este es un video de TV Sur Pérez Celedón. Se los dejo. Vamos a conocer juntos de esta tradición. ¿Están listos? ¿Están listos para ver de qué se trata? Yo, la verdad, la verdad, yo un poco de incertidumbre de ver qué nos vamos a topar por acá. Pero bueno, démosle qué es mole de olla, dijo mi abuelita. Yo estoy listo para reaccionar y conocer de esta tradición. Venga. Ahí está el ejército panameño. Bueno, no es ejército. A lo que tengo entendido es una policía, una fuerza pública. Ahí están del lado de Panamá. Lo que estoy entendiendo están del lado de Panamá. Se están izando ambas banderas. Panamá, Costa Rica, mismo nivel. Ahora del lado de los ticos, ¿no? Ahora del lado del territorio de Costa Rica. En paso canoas, por supuesto. Un acto magnífico, ¿no? El país y los vecinos del sur mostraron su hermandad con el intercambio de banderas. Toda una fiesta se vivió en paso canoas. Imagínate, tú no puede faltar el tradicional baile folclórico de Costa Rica y de Panamá, que ambos países tienen muy buen, muy buen repertorio que mostrar, ¿no? Calidad en sus bailes y en su música. En su comida, imagínate tú. No, no, no. Bueno, esto es una fiesta magnífica, precisamente en la frontera de estos países. Híjole, qué lindo. Me encantaría ir el próximo año a grabar esto. Si no me equivoco, la canción es como tambito, ¿no? ¿Dónde nace la paz? Yo vengo de donde lo amable es cotidiano. Por una sonrisa no hay que dudar. Yo vengo de un ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar. La Fuerza Pública de Costa Rica es un verdadero gusto estar compartiendo hoy con nuestros hermanos de Panamá, con la Policía de Panamá y el Servicio Nacional de Frontera de este hermano país. Permite esta actividad seguir ampliando nuestros gastos de hermandad, de compañerismo y de que sabemos de que juntos podemos realizar grandes trabajos en esta frontera y que vamos a estudiar en el resto que les pedimos pues esa hermandad, esa unión que siempre nos ha caracterizado. Ah, esa toma me encanta, me encanta. El convivir con las panameñas y las chicas fue muy lindo. Íbamos en avión y disfrutamos Máximo respeto y un cordial saludo a la Fuerza Pública Costarricense. No solo a los que les toca participar, a todos, a todos. Hacemos de corridas de toros, de fiestas y tengo mucha alegría de disfrutar de este evento. Hoy hemos demostrado nuevamente que los lazos que nos unen con los hermanos de Costa Rica son muy fuertes. Nosotros compartimos una cultura, compartimos lazos económicos y comerciales. Claro. Así es que la fortaleza en materia de seguridad para nosotros es lo primordial. Compartimos un puesto binacional para sostener la seguridad en el área fronteriza y esta actividad pues para el público que vino a compartir con nosotros es importante porque refleja, ellos pueden observar cómo Panamá y Costa Rica como hermanos celebran una actividad como esta. Eso es bonito lo que le sigue. El simple hecho de yo imaginarme que eso sucedería, que sucedería con este país y con Guatemala o con Estados Unidos. Se me hace de locos. Se me hace de ensueño. Ustedes chicos y panameños que lo viven, que, que magnífico. Ver a tu fuerza pública estrechar su mano en territorio vecino para izar las banderas de ambos países es magnífico. Para ver los bailables y las danzas de, de los demás de, de, de tu vecino tiene mucho significado para mí este acto. Sí, bueno, la actividad, como dice usted, muy bonita. En realidad, este, esperamos que se viva realizando, ya que esto une los países tanto de Costa Rica como de Panamá en una hermandad que esperemos se mantenga. Este, por parte de la Guardia de Honor, hicimos el intercambio de banderas con la Policía Nacional de, de Panamá, que es del CENAPROM, Servicio Nacional de Fronteras. Ya. Este, ellos izan, bueno, en lo que es la raya, que llaman en la frontera en Canoas, este, nosotros llevamos la bandera de Costa Rica hacia la raya. Que bien lucen. Neta, que bien lucen, eh. De la bandera de Panamá. Ahí intercambiamos las banderas para nosotros y sale acá, la de Panamá, en la, en Territorio Nacional, lo que es la bandera panameña. No, es que es, esa imagen, esa imagen que estoy viendo en pantalla, top, top, top. ¿Qué estoy viendo yo? Son dos corazones. Ay, güey, chinito, güey, se me pone chinito, cabrón, guau, qué lindo es esto. Dos países hermanos, y ve, tiene mucho significado. No sé si ustedes, tal vez, vean lo mismo que yo, es lo más probable. Tiene mucho significado esta imagen para mí. Los bailes también fueron parte de la celebración en la zona fronteriza sur. Un año más, Costa Rica y Panamá mostraron su hermandad. Uy, qué bonito. Se me fueron las palabras, eh, la imagen que yo veía cuando están de frente y que es, hacen esta reverencia o no sé, saludos simplemente. Ambos países, güey. Y luego la gente atrás grabando, encantada. Tiene mucho significado que, que dos países sean así de hermanos, se lleven también, que sigan esos lazos de hermandad, que es, que, que siga existiendo este cariño, este amor por el vecino. Así debería ser, en todos lados. Y me parece, a lo que yo tengo entendido, que es una de las pocas fronteras en el mundo que no es militarizada. Es magnífico también. Amigos, yo con este video los dejo. Gracias por pasarme este y muchos otros videos más de sus países, de sus tradiciones, de su comida, de su música. Yo soy César López, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá, Pura Vida, y nos vemos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.